El proyecto Escolares Activos Ciudadanos Vitales está desarrollado en el Riesbas de Espartera bajo la supervisión y la dirección de la Dirección de Deportes con el fin de fomentar el deporte escolar en el barrio. Se ofertan cinco clubes, cinco modeles deportivas. El objetivo del programa es que los chicos continúen la práctica deportiva a la edad de 12 a 16 años, evitando el abandono temprano de la actividad.